Guadalajara crece y cada día hay más construcciones por doquier, pero precisamente el municipio lo que busca es que este crecimiento sea ordenado. El crecimiento de la ciudad es cada vez mayor, pero el orden debe de ser importante para definir el rumbo, ya sea vertical u horizontal, pero sin afectar pulmones de áreas verdes. El área metropolitana de Guadalajara tiene 72 mil hectáreas urbanizadas en conjunto, pero tiene 44 mil hectáreas de reserva urbana. O sea, es el guardadito que los ayuntamientos tienen para seguir dando licencias de desarrollo. El plan de ordenamiento a escala metropolitana busca un crecimiento ordenado para la ciudad, uno que desde hace 35 años se había intentado hacer, pero no se ejecutó a fondo, dice el sector de la construcción. Hoy muchas cosas se detuvieron en Guadalajara, muchas cosas, y hubo muchos reclamos. Hubo muchos empresarios del sector de la construcción que nos dijeron, Alfaro, estás paralizando la inversión. Nosotros queremos cambiar esa percepción. Lo que hicimos al principio fue dejar en claro que no se podía seguir torciendo la ley. Guadalajara se compromete a analizar los permisos a inmobiliarias sobre nuevas construcciones, esto de acuerdo al plan de ordenamiento aprobado por nueve municipios. David Correa Aldrete, ASEC Noticias.